High quality On the beat Parámoslo hasta el amanecer Es que ninguna como tú Te pones en pos y me dices como me quieres Abusas conmigo con eso que tienes allá Sonríele a la cámara Modélame eso que me das Con tu mirada de diabla Pon las manos en el suelo Mientras te hago por el pelo Tú solo mira pa' la cámara Bienvenida a mi recámara Aunque me lo niegue Sé que era una descarada Ahora me modela y mira pa' la cámara Volta y cruza en bicicleta hasta el Niágara El culo gigante Que prende un filo y la mira Anda pa'l cara Dijo que se llama Bárbara Se subió al ring Ya ni la campana la salvará A la película le dimos play Sobre marihuana y botella de rosé Y en mi Kardashian yo soy Surrey J My baby Estoy contando chavos Modelame baby Ahora vamos a chingar y nos grabamos baby Micky White Sonríe desde el miro Y ahora vamos a chingar el auto Llegamos a la alcoba y ella me interroga Se acaba de graduar, yo le quite la toga Se muerde la boca y un beso me roba Le muerdo la Nike y se la dejo roja Yo que ando fugao, vamos a chingarla Hasta que la poli me coja Baby, yo sé que te moja Te metí ahorita y mañana va por la universidad coja Me avisa si tú me has antoja Que quiero grabar una escena dándole a las dos Escuchando a Mickey en la emisora Disfrazada de doctora Una escena en el baño y otra toma en la motora Y sé que te gusta fumar después de grabar Y como mi bichote perforando Sonríele a la cámara No den la mesa que me das Con tu mirada de diabla Pon las manos en el suelo Mientras te jalo por el puerto Tú solo miras pa' la cámara Con esa mirada Necesitas Con ganas de mí Yo con ganas de eso Solita te das Mojándole al nada Cuando te imaginas que estoy dentro de ti Micky White Baby, deja la cámara prendida Micky White Vamos a hacer un par de capítulos aquí tú y yo Carlito Rossi What up? Strip Docs, nigga Yeah, yeah Soy de los friends Yeah, yeah Micky White Indicando The top of the world Young muscle for life Micky White La sensación de los 90 piquetes, mi amor Strip Docs Chuche Los latin music, nigga On top Of the world Listen What up? What up? Sube ese fami, babe Yeah